Sí, bueno, bien, como decía, estuvimos participando la pasada semana en la ciudad de Tramandaí, Brasil, cerca de Puerto Alegre, donde pudimos obtener el... o sea, quedamos de 14 países que participaron, quedamos dentro de los 5 mejores de América, así que todo un orgullo para nosotros, la primera vez que participamos y competimos a nivel internacional, en ritmos urbanos y la verdad que es muy grata la experiencia y también el lugar, o sea, nos llevamos muchas cosas lindas y obviamente, como vos decías, somos el primer grupo de Chacabuco en ritmos urbanos de estar participando a nivel internacional y estar dentro de los 5 mejores de América, la verdad que nos pone muy contentos. Contame cómo fue la experiencia de las chicas, bueno, ir a otro país, disfrutar de un clima más tropical. Sí, no, desde el primer momento que arrancó el micro hacia la ciudad de Tramandaí, eran experiencias únicas, momentos únicos, re lindos, nos han pasado de todo en el viaje, se nos ha roto el cristal del micro, una de las anécdotas, tuvimos que parar en una ciudad a que nos vengan a auxiliar, a cambiar, porque si no, no podíamos pasar la frontera, después, bueno, hicimos muchas amistades, las chicas recontentas, la playa, tuvimos días, el día que llegamos hubo un tornado en la ciudad de Porto Alegre, o sea, que pasamos por un tornado, viste, medio complicado estuvo ese día, pero después ya llegando a la ciudad, empezó a salir el sol, hemos vuelto con un poco más de color. Llegaron bien para notarse, porque dicen los temas. Sí, sí, no, en realidad no llegamos para notarnos, pero como hubo este problema del clima, ellos ese día lo dieron como suspendido, porque, claro, sí, sí, porque estaba en alerta meteorológica todo lo que es la parte sur de Brasil, y bueno, entonces, de un lado nos vino bien, porque, viste, nosotros no íbamos a llegar con el horario justo por el tema de esta tormenta, y bueno, entonces, pospuso para el otro día, a la mañana, así que pudimos hacer, ni bien llegamos, fuimos a hacer todo el tema de la acreditación. Hablando de la competencia en sí, bueno, un nivel superlativo, ¿no? Sí, no, uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, los regionales, y como grosso acá los nacionales, pero cuando va en la internacional te encuentras con cada bestia, o sea, hablando de vuelos bailarines, o sea, de escuelas que, la verdad que no son escuelas, son compañías que trabajan y se dedican de ello, hemos podido hacer algunos grandes compañeros allá de Brasil, donde hemos compartido los cuatro días juntos, en el mismo hotel, todos, los chicos muy atentos, muy respetuosos, quedaron en venir para acá, hacer un Rotary de ellos, nosotros ir para allá, que están entusiasmados con que quieren aprender tango, y bueno, yo les dije, nos invité acá a Argentina como para que puedan venir en el mes de agosto, dijeron que iban a poder venir algunos, así que vamos a estar contando con gente de allá, de San Pablo, para venir a aprender un poco de tango, y ellos dejaron un poco de su enseñanza en Hip Hop, porque, como te decía, son compañías donde los chicos trabajan de eso, donde se seleccionan distintos tipos de artes, por ejemplo, tienen acróbatas, tienen chicos de gimnasia aeróbica deportiva, tienen bailarines Hip Hop, tienen un showman, que es un chico que es idéntico a Michael Jackson, te juro que pensé que estaba hablando con Michael Jackson, era el calco, es como el hijo de Petit Nato, todas las operaciones, todo igual, igual, igual a Michael Jackson, el chico, bueno, ellos son uno de los grupos que salieron segundo, después está el otro grupo que se llama JS Company, que son los que salieron campeones, son desde la ciudad de San Pablo, y ellos van a estar representando a su país en el Mundial de Las Vegas, ahora para San Diego 2016, bueno, y nosotros de cara en lleno ahora lo que es Miramar, tenemos una competencia, de la cual también podemos obtener otra clasificación para el internacional, todo lo que sea a nivel internacional estamos dejando todo con los chicos, la idea es de ahora en adelante aprender de todas las experiencias, hemos logrado obtener tanto de los seminarios que tuvimos con los directores internacionales, como Jaja Levin, Pato Cuá, un montón de figuras que son importantes en el nivel urbano, en el hip hop internacional, ellos nos han dado clase, nos han dado su devolución, de qué mejorar, qué no mejorar, nosotros somos un grupo nuevo, y como te digo, había 14 países, y estar dentro de los 5 siendo nuevo, por la primera experiencia, la verdad que me siento re orgulloso, y de los chicos también, las chicas volvimos un poco lagrimeando, en el sentido de, no de tristeza, sino de alegría, de lo que vivimos, de no querer dejar esa experiencia, porque llega el último día y vos decís, no, no nos queremos ir, no nos queremos ir, pero bueno, una experiencia muy grata.